¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Devil Within. Continuamos aquí en esta aventura subalbar horror, en el episodio anterior lo habíamos dejado, en el cual nos habíamos reencontrado nuevamente con Joseph y con Kidman en ese autobús en el cual huíamos de un enemigo gigantesco, una especie de araña mutante, de la cual nos libramos, a la cual derrotamos y llegamos hasta una zona en la cual pues pillamos. Nos vinieron oleadas de infectados desde la parte superior, en una parte elevada. Ahí tuvimos nuestro más y nuestro menos con el juego porque disparábamos varias veces y no nos detectaba cómo impactaban nuestras balas en los enemigos, pero bueno. El caso es que pillamos, salimos de aquella zona, logramos superarla, no sin haber muerto una vez, logramos superar esa zona y llegamos, nos dirigíamos a los pedidos psiquiátricos beacon a toda velocidad en ese autobús escolar, pero Joseph recibía un impacto de bala y tuvimos que detenernos un segundo al avistar esta ambulancia a la cual teníamos que venir a recoger material para poder curar a Joseph. Así que hasta aquí habíamos llegado, aquí lo dejamos en el episodio anterior y vamos a ponernos en marcha ya para ver qué nos depara. Este episodio de hoy en The Evil Within. El fragmento del mapa número 24 tenemos aquí al lado. Vale. Vale. Vale, pues todo cargado. No, tío. Estos infectados de qué están hechos. ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Qué dices, loco? ¿Y eso? ¿Y eso, tío? Vale. Nada, tío. No, 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 eh. Que no se puede dar, eh. Que no le podemos dar. No le podemos dar desde aquí. Bueno, pues venga, vamos a curarnos y vamos a pasar olímpicamente. Vamos a tratar de llegar a él porque desde aquí está claro que no se le puede dar. Está, está clarísimo. O sea, lo hemos visto ya. Tengo que hacerme con esa ametralladora. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me puedo ir de aquí? ¿Me puedo ir de aquí? ¿Me puedo ir de aquí? ¡Sube! 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 ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube, tío! No sube No ha subido No ha subido Vale Vale, no sé por qué no sube Aquí debería poder subir el personaje Ah, ahora, ¿no? Cago en mi vida Vámonos de aquí, anda, vámonos de aquí No sube, tío Sube por el morro del autobús Pero no sube por el morro del coche que es más bajito Estas son las clases de cosas que no entiendo de este juego De verdad, no lo entiendo No lo entiendo Mierda Venga, vámonos ya de aquí Voy a abrirme paso Esto se está poniendo feo Madre de la Rubik No, no, no Se ha empotrado contra un edificio Vale, capítulo 12 completado Vale, vamos a guardar Aquí la partida Vale Vamos a ver con el siguiente episodio Siguiente capítulo De Devil Within Capítulo 13 Víctimas Ah, mira, que Kidman Me da a mí que Kidman Vale Antes de avanzar vamos a ver aquí que hay Mira Vale Te animás Vale, por aquí no hay nada Nada, nada, nada Esto lo vamos a romper Vale Vale Un cartucho de escopeta Bien Vale Vale Encontremos un mod Si estás ahí abajo Espera Ya vamos Pues Hombre No sé si estará ahí Vale Diario de Sebastián Castellanos 1 de septiembre de 2012 Mira se ha ido Hace días que no sé nada de ella He denunciado su desaparición Pero me han tomado por loco Su coche, su ordenador Y algunos de sus enseres Han desaparecido Así que creen que se ha ido libremente Que Perdón Que me ha dejado Todos insisten en mi afición a la bebida Como si eso tuviera algo que ver Con su desaparición Solo que no lo tratan como una desaparición Me miran como si sintieran lástima de mí Porque me ha dejado Por ser Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debía de estar muy cerca de algo ¿Pero de qué? Tenemos aquí una Un punto de guardado Nada 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 Vale Vamos a venir para acá Bueno Es que tampoco tengo que ir para nada Realmente Vamos a ir Voy a guardar Pero Bueno, la llave La llave No puedo seguir saltando a oscuras Ha pasado un tiempo desde su última visita Gol Vale 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 Madre mía Más munición de francotirador De momento no la voy a usar No la voy a gastar Ahí está todo Y aquí solamente me queda De escopeta ¿Qué tenemos? No voy a usar esa Vale Vale Ya está No quiero gastar Rahel Porque quiero Mejorarme al máximo Quiero mejorarme al máximo Mira, periódico Vale Vale, perdona Ya estamos de vuelta Pero tengo que atender una llamada A ver Estamos leyendo el periódico Mansión Paso de las llamas Mansión centenaria Se quema hasta los cimientos Hay sospechas de que el incendio fue provocado Se ha producido un incendio en la finca de los victorianos Y existen sospechas de que pudiera haber sido provocado El propietario se encuentra en paradero desconocido Vale Bueno Vamos a guardar Vamos a guardar la partida Y vamos a continuar Porque ya os digo Habíamos guardado anteriormente Debido al inicio del capítulo Con lo cual, bueno Es raro que nos den aquí ya una oportunidad de guardar Vale Cuidado Sobre todo que no me deje nada What the fuck Ahora tenemos otro punto de guardado ¿Eso es ácido? Vale Vale Tenemos aquí gel Tenemos piezas A ver Ahí Vale Vale No podemos coger las piezas No hay piezas por aquí para recoger No Les podían dar Algo de curación Esto se está cayendo a pedazos Supongo que Al tener el alambre este de espina Pues No se pueden abrir Cómo está todo destruido Catastrofe ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí Pero mire cómo está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo para cruzar Vamos a centrarnos en salir de aquí Y ahí está el hospital psiquiátrico Beacon Del cual salimos huyendo Y ahora Pues estamos volviendo Vale Vale ¡No, no, 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 corre, 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 corre! Va andando Iba andando eh Iba andando eh No, no te arriesgues Espera Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo Vale Iba andando Se estaba cayendo el ascensor Y iba andando tío Le estaba hablando ya al sprint Pero Pero iba andando Mierda Primero Kidman Ahora Suena Ostras Tú No Vamos Que lleva un tío enganchado en el pico Estas funcionan Si Bueno Funcionan Funcionan o no funcionan Vale Coge esto No tenemos para coger cerillas Vale Punto de guardado Aquí hay una bomba Que no sé si se tropezará con ella ¿O qué? ¿O qué? No Vale Tenemos gel Wow Mil de gel Piezas Diecinueve ya Funcion de pistola Tenemos lleno Las A Que me Nada Vale Creo que es un falso Rubik Creo que está dando vueltas en círculo No Va y viene Vamos a esperar a que A que se dé la vuelta Y ya salimos y le tentamos Tepillar por la espalda No 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 Vale ¿Dónde estaba el falso Rubik? Hay un falso Rubik ahí Manipulando eso Vale Muere Perfecto Perfecto Lo había visto Es que estaba ahí Es que estaba por aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Aquí no lo hemos jugado porque realmente no tenía ni idea de si íbamos a poder saltar por esa valla Recuerdo que por aquí creo que había una... Había un este, una llave, una estatuilla No sé bien dónde, pero sí que me suena de que había una estatuilla por aquí ¡Ay, voilà! ¡Virge! Ok, otro falso Rubik ¡Y la ley! Vale Vale Vamos a hacer... Vamos a hacer nuestro bilote Vamos a hacer un par Por si las moscas, que no quiero que me pillen aquí... En carzoncillos... Vale... 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 Que no se ve nada Mira, la estatuilla ya al fondo la veo, la veo, la veo Vale... 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 Creo que hay uno ahí dentro de esa habitación... Uff, que bien aquí, tío Uff, menos mal No me veis todo de milagro Uff Vale Vale, hay que bajar ahí y cogerla, eh Eso se olvida Vale Vamos a activar el ácido Una picecita Este se mueve o está ahí Fijo Vale Vale Tiene suerte de que estaba ahí fijo Tengo una ballesta, eh Así que Este no la podía haber liado, pero bien Vale Doscientos de gel Vamos a coger cerillas Aquí tenemos más gel Quinientos Creo que no queda nadie más por la zona Creo Vale Vale, por aquí por donde hemos venido Aquí hemos cogido todo Vale Bueno, vamos a ir por partes Mira aquí He visto Esto Vale Bueno, vamos a despejar primero esta habitación bien Eh, aquí no hay nada Aquí es para esconderse Que ya os digo, es tontería esconderse Porque Que los enemigos se te echan encima Enseguida Vale, vamos a ver esta habitación Mira Granadas Vamos a tope de granadas Sí Qué pena Que nunca vienen mal No se puede coger nada Por aquí nada más Vamos a ver ahora Esta habitación Una botella No hay nada Aquí hay algo No Vale Ahí abajo Tendremos que coger todo eso Y también ha incluido la llave Vamos a desactivar esto Ya Perfecto Vale Nos están dando muchas piezas ahora Eso tiene que significar algo Vale Ya está Todo por aquí cogido Sí Vamos a coger ya todo No se puede abrir nada Eso es para escondernos Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Vale Dos cajas ¿Se pueden romper? No Estas no Uff 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 Pues gente Creo que lo vamos a dejar Aquí en este punto En el cual Nos estrellamos Rubik nos estrelló Con ese autobús Acabamos empotrados Literalmente En un edificio Y nos encontramos En los interiores De los edificios De aquí de la ciudad Estamos avanzando A través de sus viviendas De sus pasillos De sus escaleras Y demás Nos encontramos con dos Rubik falsos A los cuales Afortunadamente Nos deshicimos de ellos Fácilmente Ojo Si no usáis Virote congelador Os va a costar mucho Acabar con ellos Así que Sigilo Y disparar desde lejos Con virote congelador Si queréis acabar con ellos Así que Bueno Es un consejo que lo doy Porque ya habéis visto Que Son relativamente fáciles De 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 eliminar Si lo hacéis de esta forma Si no Os vais a complicar Mucho Muchísimo Y vais a gastar Muchísima munición Bueno gente Pues nada Lo vamos a dejar aquí Lo dicho Volveremos desde este punto De guardado En el cual nos hemos quedado En aquí en este episodio Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Y consejos Para que os podáis ir leyendo Suscribiros al canal Para más de Evil Within Y no olvide darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Seguidme en las redes sociales Que encontréis siempre Abajo en la descripción De mis vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós